Quiero que me des Tu cariño, quiero que me des tu amor Sentir el calor de tus besos Muy cerca, muy cerca de mi Quiero que me des tu cariño Quiero que me des tu amor Sentir el calor de tus besos Muy cerca, muy cerca de mi Quiero que me des tu amor Quiero que me des tu cariño Quiero que me des tu amor Sentir el calor de tus besos Muy cerca, muy cerca de mi Quiero que me des tu cariño Quiero que me des tu amor Sentir el calor de tus besos Muy cerca, muy cerca de mi Yo no quiero, yo no quiero que me falte tu cariño Ay, mi lindo cielo La ternura de tu amor La dulzura de tus labios Yo no quiero, yo no quiero que me falte tu cariño Ay, mi lindo cielo La ternura de tu amor La dulzura de tus labios Yo no quiero, yo no quiero que me falte tu cariño Ay, mi lindo cielo La ternura de tu amor La dulzura de tus labios Yo no quiero, yo no quiero que me falte tu cariño Ay, mi lindo cielo La ternura de tu amor La dulzura de tus labios Yo no quiero, yo no quiero que me falte tu cariño Yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero que me falte tu cariño Yo no quiero, yo no quiero que me falte tu cariño Yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero que me falte tu cariño Yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero que me falte tu cariño Yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero que me falte tu cariño Yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero que me falte tu cariño Yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero que me falte tu cariño Gracias.